Yo le estoy buscando un novio a mi amiga Shakira. ¿Tú cómo lo ves ahí en las cartas? Tu amiga, vamos, yo siempre le he pegado con ella. Quiero un tipazo para ella. Siempre le he pegado con Shakira. Vamos a ver qué dice en las cartas. Para este año que huele a nuevo. Ay, pero Shakira dice que es un año de la bondad, de la indulgencia, del equilibrio, de mucho trabajo. El rey de bastos. Ajá. Ese es el hombre que viene para ella. Ya que se merece. Pero Shakira, escúchame, Shakira. ¿Qué? Vas a conocer, vas a conocer bien. No te vas a meter con el primero que aparece. Muy bien, muy bien. Porque vas a tener muchas oportunidades. Pero aquí me habla de... Vamos con... Abril, mayo, por ahí es que llega este hombre, esta cosa, pero... En primavera. Ajá, ay, me gusta, sí, dímelo. Para primavera. Esa parte tú me la tiras. En primavera. En primavera, año vicielto. Exacto. Ella sabe de esto. No, no, no. A ella le gusta mucho todo. A ella le gusta mucho. No, 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 pero me gusta, eso no importa, ¿no? Estamos divinas. Mira, le habla del amor. Le habla del amor, la veo alegre. Aquí salen dos. ¿Ya tiene dos hijos? Sí. Ay, cuidado con tres. O ella ya está muy... No, es que se dijo que quería a la niña. Pues ya la va a buscar, ella la va a buscar. Está muy qué, está divina. Yo veo... ¿Qué? Está muy qué, está divina. No, no sé. No, es que no se le da, si puede tener hijos todavía. ¡No, claro que sí! ¡Ay! No, 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 mi amor, eso... ¿Ese es el bebé? ¿Ese es el bebé? ¿Qué más ves? ¿Qué más ves otro bebé? Tiene que seguir con la desconfianza. No puede estar confiante especialmente a la persona que se le acerque mucho a ella. O sea, en la parte de negocio, le sale... ¿Qué es esto? Sí, va a haber como una cosita y media rarita, pero Shakira le regó, le regó, le regó. Claro, claro. Es como que si le volviera un poquito el problema con Piqué y eso, como que viene algo ahí raro. Y puede hacer ver que tenga que ver con los hijos. El que sigue, el que sigue. El que sigue, el que sigue, el que sigue.